...hacia una agenda de desarrollo post-2015. Hemos trabajado en los puntos más importantes que queremos que se tengan en consideración en la elaboración de la Agenda Post-2015 de Naciones Unidas en nuestras comunidades y ahora con motivo de este conversatorio conjuntamente. Especialmente queremos que se tengan en cuenta a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías, ya sean religiosas, étnicas o de otro tipo, aquellos que tienen alguna discapacidad y los que viven en pobreza para que todos los niños y niñas vean satisfechos sus derechos. Estos son los puntos más importantes que consideramos, los que a continuación les voy a leer. Número uno. Acceso para todos los niños, niñas y adolescentes a una educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, gratuita y de calidad. Número dos. Igualdad de género. En todas las etapas de vida de los niños y de las niñas, incluyendo la no discriminación, en la escuela por razón de género, el acceso a la educación sexual y reproductiva, para que todos los niños y las niñas y adolescentes, que una vez tengan la edad legal para trabajar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Creo que este me quedó un poco mal, pero... Perdón, pero es para que en el trabajo todo quede bien, que todos seamos iguales. Perdón. El que sigue, número tres. Facilitar canales regulares... Perdón. Facilitar canales regulares de participación de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de toma de decisión, de políticas públicas que los afecten directamente. Acceso a las nuevas tecnologías y a la información, tanto en la escuela como fuera de ella, para que el acceso a las nuevas tecnologías no sea una brecha más, que separa a los niños, niñas de zonas rurales de los niños y niñas de zonas urbanas. Cinco. Acceso a la salud para todos los niños, niñas y adolescentes. Seis. Énfasis en la reducción de la desnutrición de los niños, niñas y adolescentes. Siete. Presupuestos transversales en los países, regiones y municipios para temas de infancia. Ocho. Acceso a la educación intercultural y bilingüe para todos los niños, niñas y adolescentes indígenas. Nueve. Respeto al medio ambiente por parte de los adultos, para que el mundo que heredemos nosotros sea un mundo donde nos podamos desarrollar plenamente. Y diez. Que todas las escuelas sean espacios libres de violencia, donde todos los niños y niñas podamos aprender seguros. Queríamos agradecer de nuevo esta oportunidad que nos han dado de participar en el proceso de consulta de la Agenda POS 2015 de Naciones Unidas. Esperamos que los diez puntos que hemos expuesto sean contemplados en esta Agenda y en la declaratoria de la reunión, el futuro que queremos para todos. para que especialmente sean tenidos en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes más marginados. Y que todos los niños, niñas y adolescentes vivamos en un mundo mejor. Firmado el 18 de abril del 2013. Gracias. Muy bien, Jenny. Entrégale a la señora embajadora. Es que este... Gracias. Este es el documento que hicimos ayer y aunque nada más estuvimos nosotros, es en representación de todos los niños, niñas y adolescentes de América Latina. Hasta está firmado por todos. Gracias. Gracias, Jenny. Y ahora el turno es de Luis. Hola, yo soy Luis, vengo de Chiapas. Estoy estudiando en la Escuela Telesecundaria 825. Bueno, esto es lo que estuvimos planteando ayer. Declaración de los niños, niñas y adolescentes de América Latina en el marco de las reuniones. El futuro que queremos para todos. El futuro que queremos para todos. 18 de abril del 2013. Hacia una agenda de desarrollo post-2015. La agenda post-2015 de las Naciones Unidas. No, porque. María. Ushpeh 1. 2. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 10. 13. 15. 15. 16. 17. 18. 20. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 25. 25. 25. 25. ¿Qué es lo que se está haciendo? lecho y pechelel, ya va a mí, pústil, huñ, la añí, cañí, la lajcúch bin, la que búh. Mi cúquena, chilo, hón, guó, cox, aú, lú, chán, ta, apu, y, lo, no, ché, la chía, ajén, da, post, dos mil quince de Naciones Unidas, guén, mi, tá, chú, mi pechelel, y li, chán, tabú, chú, ve, chán, mi, co, chán, yo, i, búh, y, co, chán, yo, i, búh, chán, guén, mi, chum, chilo, chocó, chí, chán, señor, tá, sí, bún, chichi, dieciocho, de dos mil trece, pox, la ola. Gracias, Luis. ¿En qué idioma, en qué idioma dirigiste estas palabras, Luis? Ah, lo hice en la lengua chol. En la lengua chol, de Chiapas. Sí, de Chiapas. Gracias, Luis, muy amable. ¿Le entregas a la embajadora tu documento? Dice que le costó mucho trabajo. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Edgar Isidro. Mi nombre en Huirarca es Mubieliteme. Ahora voy a leer la traducción en mi idioma. Tanyuki, Tiri, Ukari, Temari, en a Kekaritentama, chí. Tama mata, himana, ata haika, naukamecheli, chie, y, kubiyali, chie. Tame, Tiri, Ukari, Temari, en a Kekaritentama, chie. Tame, a Kekaritentama, quie. Hija, tambiénprofine, embajadora, Patricia. Te huirma yachie, en la agenda POS 2015 de Naciones Unidas. Tame, Tatiu, U, TN, y temuye, ni unii, en este conversatorio. El futuro que queremos los adolescentes en América Latina y el KV ha sido una agenda de desarrollo post-2015. En la agenda post-2015 de Naciones Unidas, en este conversatorio, 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 las mujeres mujeres mujeresoloras nos las deniers im Arias excessivas. no se va a estar abierto, pero, así miremos. La iglesia universitaria, ¡Gracias! 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 Tengo los amigos por mi madre, a pesar de que me han ayudado a diesem educacion intercultural, aviso y cuando hacía desde esa vida para tan yuki seré ya taje ya le temanko temanko hananik kanka voce enik metas seré oli ya kuta ta kekali kentú aane muka teuparaba vileva ea me pido y ya porque me pido me pido y ya y ya en el 5 9 que que y y y y Muchas gracias, muy bien. Bueno, yo quisiera pedirle a otra joven muy talentosa y especial y que cuenta con una gran trayectoria en la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes. Ella es Sandra Jiménez Loza, que por favor nos compartas unas palabras. Yuriko, ¿podrías pasarle el micrófono si eres tan amable? A ver, los almacenados no nos empiezan al director. ¿Cómo debe ser el director? Está mal, dura. Híjole, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tus palabras, César, de veras, guau. Y me siento muy honrada y muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación de Isabel y de UNICEF para formar parte de esto. Este espacio me trae muchos recuerdos porque hace unos cuantos años yo era una de ustedes. y quiero empezar platicándoles que el tema del que estamos hablando hoy principalmente, que es la educación, es algo súper básico. porque realmente la educación es el origen de que dejen de existir diferencias. Una persona con un acceso a una educación igualitaria y de calidad, sin importar las diferencias de circunstancias de vida, va a tener mejores posibilidades de eludir en un futuro la pobreza, de tener acceso a una buena calidad de vida, de tener acceso a un trabajo digno, a una edad correcta, que es muy importante. Muchas veces los niños que no tienen acceso a la educación se ven forzados a entrar a la vida laboral mucho antes de lo debido y lo necesario para apoyar a sus familias. Entonces, creo que están hablando del tema que puede solucionar todos los demás, porque teniendo una buena educación nos alejamos de la pobreza, nos acercamos más a las oportunidades y hacemos que este mundo sea un lugar más igual y más digno para todos. Pero lo importante aquí es que los están escuchando. Y créanme, se los digo por experiencia, esto que están haciendo en estos días, sí va a ser escuchado y sí va a ser tomado en cuenta. Y sí va a ser una gran diferencia. El hecho de que hoy todos ustedes sean actores y no espectadores del cambio que quieren para sus comunidades y su mundo va a ser que la gente tenga la información de primera mano, porque quién sabe mejor lo que los jóvenes necesitamos que nosotros mismos. Entonces, esto de darnos la oportunidad de escucharnos entre generaciones es súper importante para generar espacios que realmente sean productivos, porque de nada sirve que todos estos temas se queden en discusiones ajenas y lejanas y en debates diplomáticos y políticos si no sabemos realmente las situaciones de origen y si no aprendemos a escucharnos. Yo de verdad los invito a que sigan haciendo oír sus voces, porque vale la pena. Se los dice a alguien que tuvo la oportunidad de ser escuchada en este tipo de foros, mucho tiempo y muchos años. Se los dice a alguien que ha visto resultados de su labor a lo largo del tiempo y que quiere que la labor de los niños y los jóvenes como activo, como voz participativa, se siga escuchando. Todavía son pocos los espacios que dan la oportunidad de escuchar a las nuevas generaciones y de generar estos diálogos entre adultos, niños y jóvenes. Pero si seguimos haciéndonos oír, cada vez estos espacios van a ser más frecuentes y entonces vamos a poder construir de manera más integral una visión más correcta del mundo que vivimos y del mundo que queremos. Entonces, muchas felicidades. Estoy encantada de compartirlo con ustedes. Gracias, Sandra. Como siempre, por tus conceptos tan claros, esas palabras que nos motivan para seguir trabajando juntos, ser escuchados como tú lo manifiestas, hacia el futuro que queremos. Gracias. Y bueno, ahora quisiera pedirle a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia, que por favor nos dirija unas palabras sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la elaboración de las políticas públicas. Por favor, Juan Martín. Hola, hola. Muchas, muchas gracias, embajadora, por la ocasión de poder conversar con adolescentes. Muchas gracias, César. No solamente tienes de admiradora a la embajadora, sino sabes que muchos de los que integramos el consejo consultivo. Muchísimas gracias, Isabel. De verdad es que estamos muy contentos con la llegada de Isabel y toda esta vitalidad y compromiso. Y por supuesto, gracias a ustedes, adolescentes, niños, niñas, que nos acompañan y que nos están compartiendo sus preocupaciones. Y además, ustedes lo saben, es obligación de los adultos atender esto y que se tomen en cuenta sus decisiones. Quisiera ser muy breve, porque me parece que ya lo han dicho esencialmente ustedes, pero el gran desafío que tenemos en la Agenda POTS 15 es llegar a reconocer que niños y niñas no pueden seguir siendo vistos solo como objetos de protección. La mortalidad, la escuela, la universalidad, la educación básica, entre otros temas, sino que tienen que ser protagonistas, tal y como ustedes lo han venido planteando y Sandra de manera magistral lo ha destacado. Tenemos que escucharles, tenemos en este sentido en las Naciones Unidas también una responsabilidad ética para incorporar a niños, niñas y adolescentes en estos debates. Y bueno, pues creo que tenemos una muy buena aliada y permítame decir, la embajadora ha sido muy comprometida con el tema. Quisiera recordar la última actuación tan importante que tuvo en buscar un estándar más alto en torno a niños y participación en conflictos armados y que me da, digamos, la certeza y la tranquilidad de que contaremos con la embajadora como una vocera de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la agenda POTS 15. Y bueno, pues invitarles a que, tal y como lo plantea Sandra también, hagamos muchos más espacios, tenemos grandes desafíos y creo que valdría la pena no solamente encontrar estos foros, sino buscar otros mecanismos de participación para que la voz de niños, niñas y adolescentes sea tomada en cuenta de manera institucional. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento y, señora embajadora, muchísimas gracias por su compromiso y confiamos en que llevará la agenda de los derechos de niños y niñas hacia la agenda POTS 15. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Martín. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, y por último, le pedimos a la señora Isabel Crowley, representante de UNICEF, tomar la palabra para dar cierre a este evento. Isabel. Muchas gracias. Pues, mira, muy conmovida de estar en México. Yo he llegado como que hace un mes, más o menos, y pues yo creo que ha venido de Liberia y muy contento de tener aquí también nuestros amigos de Liberia, que han estado también atendiendo al conservatorio que hemos tenido ahí con los niños de Liberia. Gracias, señora embajadora, un placer de tener aquí Lorena también, nuestro amigo de siempre, César, y también Jimena, muy bien de estar con nosotros. Y lo que has dicho lo tenemos todos muy, muy bien, lo hemos oído muy bien. Yo creo que también los niños que hemos tenido la discusión ayer, de todos los puntos, porque aquí hemos cubierto efectivamente solo la educación, pero habíamos hablado de salud, de todas las otras cosas, de nutrición, de protección, de la violencia. Yo creo que lo han captado muy bien en la declaración. Y yo sé que la embajadora nos va a hacer como la embajadora para toda la América Latina, de los niños y niñas y adolescentes, y que no sean visibles, que sean muy visibles en la agenda de POS 215. Pues lo quiero agradecer a todos y a todas que han estado aquí. Yo creo que hay mucho que hacer aún en México, en el Caribe y en la América Latina. Y pues todos muy ilusionados de hacer más y más espacios para que oír la juventud, porque ellos nos pueden enseñar mucho de los problemas que están pasando y de las actuaciones que nosotros, adultos, los podemos facilitar. Porque yo creo que todos los merecen. Y el futuro de México, el futuro del Caribe, el futuro de la América Latina, está en nuestras manos y en las manos del panel también. Pues muchas gracias a todos. También a mis colegas que han venido de Nueva York, a mis colegas de UNICEF y al Redim, que representa 70 organizaciones no gubernamentales. Creo que estamos todos en esto, juntos y sacando adelante para tener un México mejor. Muchas gracias. La embajadora Patricia Espinosa quisiera dirigir unas palabras. Muchas gracias, César. Y yo quisiera decir también que me llevo estos mensajes con mucho gusto. Además, no solamente por el contenido, la claridad con la que han sido planteados, sino también me los llevo en mi corazón, porque realmente son mensajes que son un ejemplo y una fuente de inspiración para todos nosotros. Si ustedes se imaginan cómo podría ser una agenda de desarrollo post-2015, la verdad va a tener que ser algo, un marco muy general. Y a partir de ese marco general, cada país va a tener que trabajar sus metas específicas. Y en ese sentido, pues esta labor que ustedes hacen, y Sandra, yo te quiero agradecer especialmente también esos consejos que les diste a todos los jóvenes y los niños que nos acompañan. Si ustedes siguen trabajando, si seguimos trabajando todos juntos, yo estoy convencida de que las metas que ustedes han planteado van a ser alcanzables. Yo, por supuesto, lo llevaré muy orgullosa a la consideración de los compañeros en el panel. Y creo que los temas son claros. Pobreza, educación, acceso a la información, a las tecnologías, a internet, al teléfono, más y mejores materiales, más escuelas, más cerca de las casas. Eso, como ustedes se dan cuenta, implica no solamente temas de educación, sino también implica infraestructura, implica también una política social que va más allá de sólo el tema de educación, el tema de pobreza, pues tiene que incluir el acceso a la salud, el acceso a la infraestructura básica, el acceso a una vivienda digna. Así que, en efecto, me llevo estos mensajes con la claridad de que tenemos mucho trabajo por hacer. Pero también me llevo estos mensajes alentadores, por ejemplo, de que, pues, aunque han escuchado de discriminación y ha habido casos de discriminación, pues también hay casos en donde no se ve esa discriminación. Gracias a Dios, qué bueno, estamos avanzando, hay que seguir en esa dirección. Yo realmente quiero decirles que todos sus padres deben de sentirse muy orgullosos de ustedes, de ustedes jóvenes y niños que están el día de hoy pensando en cómo se van a superar, cómo van a ser mejores, cómo van a lograr sus sueños, y no como desgraciadamente sucede en algunas ocasiones, desde niños que ya están en pasos muy malos y que los llevan a una vida muy mala en la que se destruyen a sí mismos y a sus familias. Así que, pues, mucho ánimo, gracias por este privilegio de poderlos escuchar. Veo aquí muchas personas que estoy segura que también ayudaron para hacer posible que los niños estuvieran aquí el día de hoy. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, a unas mamás por ahí, muchas gracias por haberlos traído y por habernos dado la oportunidad de escucharlos. Gracias, César, también. Al contrario, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Lorena. Sí, gracias, César, y muchas gracias, Isa, y embajadora, por permitirme estar aquí hoy. Yo tuve la oportunidad de estar en Liberia, en la mesa que comentaba la embajadora Espinosa, y créanme que fue muy conmovedor escuchar a los niños y la problemática que enfrentan en África. Pero estar aquí en México y en Guadalajara, mi ciudad, es conmovedor, pero también es muy inspirador. Yo creo que todos ustedes, de alguna forma, tocaron el elemento educación, que yo creo que es fundamental para, en la Agenda de Desarrollo 2015, y para resolver nuestros problemas y los retos que enfrentamos en México, de todo tipo, desde violencia, seguridad alimentaria, etcétera. Yo quiero felicitar a Sandra también. Como decía Yuriko, en las personas con discapacidad se escuchan historias sorprendentes. De verdad, muchas gracias, Sandra. Tu comentario, tu emoción, tu disposición para compartir con todos tu historia, pues es alentador. Yo creo que en todos ustedes hay esperanza. Nosotros, los adultos, tenemos esperanza de ustedes. Tienen que continuar la tarea que nosotros hemos comenzado, y estoy segura que lo van a lograr. Felicidades y gracias. Gracias, Lorena. Muy amable. Bueno, además de su participación en este conversatorio, los adolescentes wixárika nos han preparado una sorpresa musical. Les pedimos ahora que suban, por favor, al podio y nos den esta sorpresa. Gracias. Buenos días, otra vez. Pues para concluir, les compartiremos la música tradicional de... Gracias. De nuestra comunidad, de las fiestas tradicionales que se llevan ahí, pues creo que mis compañeros todavía están afinando. Creo que mis compañeros todavía están afinando. Gracias. Gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Mi nombre es Silvano Rosales Carrillo, y en wixárika me llamo Echiekam. Echiekam es... Eso quiere decir que algo está sembrado en el suelo, en la tierra. Gracias. Bueno, hace rato ya me presenté. Nada más, vamos a presentarle una música tradicional. Gracias. A mis papás me enseñaron a tocar esta guitarra, y estoy muy agradecido. Gracias. Gracias. A mis papás me enseñaron a tocar esta guitarra, y estoy muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.